Adelante Buenos días, vengo a recibir las funciones a mi cargo Estoy seguro que tú eres la indicada Gracias ¿Qué pasa? ¿Por qué estás temblando? Es solo que estoy nerviosa por el nuevo puesto Tranquila, es normal Si gustas, puedes ir tomando nota de los puntos de la inducción Claro Tu tarea principal es auxiliar de la contabilidad de la empresa Las principales actividades son Revisar las facturas que nos expiden para comprobar nuestros gastos Tienes que verificar muy bien que todos los datos estén correctos Después de eso, tendrás que capturar las pólizas de ingresos, egresos y cheques de nuestro sistema Y archivar por orden cronológico las facturas y todos los documentos contables ¿Y existen fechas determinadas para realizar estas actividades? Sí, pero para que estés mejor enterada de todas las actividades del puesto Te proporcionaré el análisis del puesto En este viene de forma explícita cada una de las actividades a realizar Y la frecuencia, además de contener a cada quien le reportas y actividades extra que se requieren Puedes leerlo y cualquier duda que tengas acude conmigo de nuevo para explicarte Me parece muy bien, lo voy a leer y cualquier duda que tengas sobre las actividades regresaré a preguntarle Muy bien Gracias Ah, disculpe, sí tengo una pregunta Sí, dime ¿Quiénes son Carlos Trujillo, Linda Núñez y una tal Cristi Licón? No tengo idea, no los conozco ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Los asesinó! Cállate, no grites, ¿por qué dices eso? No digas nada, no es lo que piensas ¿Que no es lo que pienso? Usted ha asesinado a varias personas en esta oficina Puedo leer en su mente todo lo que hizo Sí, yo lo hice Asesiné a esas personas Pero es porque cuando les daba la inducción Me daba cuenta de que no eran las personas que yo estaba buscando para algún puesto Yo buscaba a alguien perfecto con las características exactas Que el puesto demandaba Pues me gusta que todo sea perfecto en mi empresa Aparte de que ya contratadas me iba a costar mucho dinero despedirlas Pero tú eres la persona que yo estaba buscando Por favor, no te asustes Usted está loco, suélteme Buscaré una nueva empresa donde el puesto no me cueste la vida